No hay tiempo, no hay que ir sufriendo No hay que irse, no hay que irse, no hay que irse No hay que irse, no hay que irse Encontraré la felicidad Seré feliz, aunque ya tú no estás Te seguiré, tú lo verás Sobreviviré, no he llegado al final Está tu legado, no moving back You don't move on, I've got to move on Encontraré la felicidad Seré feliz, aunque ya tú no estás Let's go Yeah Que suave S.G. Música Un bacán Sin nada Si algún día ¿Qué piensas de empezar? ¿Qué te vas a jurar? ¿Qué te voy a esperar? No me mientas Ay, no me mientas ¿Quién te cree? Que me alastres y me dirás ¿Qué te crees? Para jugarte con mi vida No me mientas Ay, no me mientas ¿Qué te encontramos? No me mientas Aprendo todo lo que estás haciendo Con el tiempo aprendí un día sufriendo Yo siempre me adoro De liberarte Quiero este amor Encontraré la felicidad ¡Suscríbete al canal!